Vamos a bailarla Vamos a meternos La cumbia zambuesana Hoy nomás Una cumbia zambuesana Venga ese sabor Ándale bocho Ya está bailando la cholondrina Doteo del medio metro La cumbia zambuesana Pa' que bailes con ganas Vamos a bailarla La cumbia zambuesana De Raleón, Guanajuato Pa' que bailes con ganas Ya llegamos Sabroso Ya está bailando taquería San Juditas Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Póngale sabor bocho Ya está bailando el bocho Eh, 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 eh La mueve para allá La mueve para acá Vengan los amores Vengan los amores Vengan los amores Para toda mi gente de Guadalupe, Victoria Viene, 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 viene Para toda la bandera La cumbia zambuesana Vamos a bailarla La cumbia zambuesana Vamos a bailarla La cumbia zambuesana Que baila el bocho Una zambuesana Que se baila con ganas A bocho Sabroso Ándale bocho Y gata Con pirata Trope Es Puro sal Amiéntate la recuabocho Con tu hermana La marrana Acabó Y gata Ya está bailando la popis Y la cholondrina El paso de la patadita Mi bocho Y la patadita Que ha dicho la Ahí va la patadita Y la patadita A bocho Y gata Pa' que bailes con ganas La querida zancudita Sin sonido pirata papá Eh, 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 eh Ándale Harry Vamos a bailarla Y gata Desde esa Y gata Eh, eh, uh Que bonitos tambores Vengan las cazuelas Que se hagan las cazuelitas Vengan las cazuelas Ahí mi bocho Sound pirata Vengan las cazuelas Sound pirata Hoy nomás Sound pirata Mira nomás Ya está bailando el bocho ¿Dónde anda el mediómetro? Ah, mediómetro Sound pirata Sound pirata Sound pirata Ya llegamos